Las autoridades capturaron a nueve integrantes de la banda delincuencial conocida como el Combo de Villa, dedicada al hurto en todas sus modalidades. Se trata de una acción conjunta que realiza la Policía Metropolitana de Valleupar en coordinación con la Fiscalía 16 y Unidades del Ejército Nacional, en el cual se realizaron 13 diligencias de allanamiento, que tuvo como resultado nueve capturas por orden judicial, una ofensiva conjunta contra el hurto en todas sus modalidades a una desarticulación de la banda delincuencial conocida como el Combo de Villa. En esta operación se logra impactar a la Comuna 2, Barrio Villa del Rosario, Villa Castro, Barrio Sicarare, Mayales, Candelaria Sur, Santa Rita, Las Palmas y el sector conocido como Cola de Caballo. Estas personas presentan anotaciones por los delitos de hurto calificado, concierto para delinquir, porte de armas de fuego, fuga de preso, lesiones personales, violencia intrafamiliar, violencia contra servidor público y el delito de receptación. Esta actividad investigativa, que data ya de más de tres meses con nuestra Fiscalía General de la Nación, se logra establecer que estas personas eran las responsables de cometer hurtos, especialmente denuncias aquí en la ciudad de Valleupar de delitos cometidos por la avenida, por la carrera cuarta. Igualmente, estas personas también son señaladas de instrumentalizar a menores de edad para la comisión de delitos, así como hurtos que estaban cometiéndole a los taxistas. Estas personas serán puestas a disposición el día de hoy a la Fiscalía 16 Local de Patrimonio Económico por los delitos señalados. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.